¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Chen llamada Cirujano Chen. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Si la luz es tan rápida, ¿por qué nunca ha atrapado a un ninja? Ya estás muerto, pero aún no te has dado cuenta. ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Y su retirada! ¡No! Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. ¡Su ataque básico! Entendido. ¡La Q! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡La W! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! La E Sulti Para finalizar su muerte Bueno amigos aquí llegamos al final del video Si desean pueden suscribirse al canal Hasta la próxima